Greta... ¿Qué hace usted? Sí, pensar que yo sólo quería crear un grupo de mercenarios... Pues de ahí a trabajar con esa chusma... Créeme, no le digas chusma... ¿Cómo? No le digas chusma... Me hace bonita... Buena... Esa chusma... Esa chusma... Sí sabe quién soy... ¿Por qué no pacto de quitarme la máscara? Y... No... 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 si esto me dijeron de contarte lo que no no supieras y este punto no es que fuera fruto como la seleccionar segundo y porque está en peligro porque yo te digo a base de lo que he vivido hasta ahora sí no tengo momentos y momentos se protegen como si fuera una familia y ya sabes tiene su honor tiene su todo cariño en peligro hemos estado desde el principio sepa o no sepa esto saberlo o no saber quién se esconde detrás de todos en lo personal no va a cambiar nada yo lo único que quiero es que tú estés bien si tú me dices que ahí estás bien me dolerá admitirlo pero hasta cierto punto me alegraré no no pues sí ahí estoy más que protegida que no lo parezca creo que te puedes creer no 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 es bastante que asumir la verdad es no no pero yo solo quiero que tengas en cuenta una cosa yo trabajar para ellos pero yo si yo quiero hacer lo que quiero hacer un grupo de mercenarios y yo suelo trabajar de forma agresiva que no lo he hecho espero no tener que hacerlo pronto si hay motivos motivos validos y suficientes por ejemplo porque mamá entiendo yo no voy a matar sin una justificación válida yo no voy a matar porque sea y se lo conté a fin en su momento fíjate de que quiero hacer un grupo de mercenarios ¿para qué? para limpiar de sus pies asquerosos con esa gente por ti es que quería empezar ese grupo para poder dejar de venir a gente que pudiera hacer todo me entiendo solo asegúrate de que las justificaciones que den sean reales si porque por bastante poco he visto a esa gente ir tras otras personas sigue siendo el farán sigue siendo el farán los mismos que en su momento dieron caza a cortes por ejemplo a nosotros a nosotros otro ejemplo créeme que si tu quisieras te podría llevar para que entendieras todo que y yo estoy realmente tranquilo informarme de todo esto no lo conllevará en ningún momento tener que vestir esa mierda ¿no? no 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 ni a meter nada tampoco si yo me metí sin querer lo he hecho me metí sin querer no eso no quiere ir a tener problemas con esa gente y de repente estaba dentro ayudándonos a y de repente no 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 es tarde yo poder hablar y de hecho yo las personas saben lo que yo quiero hacer vale por el momento estoy ahí por estar y cuando yo haga mis cosas por mi cuenta me lo contratarán justamente Es lo que busco, dir que el Z12 Vale Ya está ¿Puedo preguntarte una cosa? Dime ¿Ve? No ¿Yo ser mala persona? No Di, cariño, di lo No eres mala persona A veces te pasas de impulsiva Eso es cierto Pero eso no te hace mala persona De hecho Lo único que hace muchas veces es Que te sientas como te sientes No te voy a engañar, sí, hay veces que me Que me llego a A molestar un poco Cuando de repente Desapareces sin previo aviso Pero A cierto punto te entiendo Lo entiendo Hay veces que yo también desearía simplemente desaparecer Y yo también he He ido a cabalgar Solo Sin avisar Incluso he ido a hacer algún que otro trabajo Cuando Bueno Hemos estado Mínimamente Separados Te entiendo De verdad Solo pido sinceridad Vale Ya está Ya está Si Tienes que marchar Simplemente Tilo Y te dejo Ya veré yo que hacer Supongo que Entrenar A caballos O Hablar Con fin A ver Si se ha enterado Algo de De algo En general Pero No desaparezcan más Solo te pido eso Lo siento Ahora ya Aunque ahora al menos sabes el que lo hacía Me lo lía Solo que Preferí Callármelo Hasta que Estuvieses lista No soy tonto Y tengo un caballo que corre mucho también ¿Qué tanto me seguiste esa vez? Hasta ver lo suficiente Lo suficiente Como para no querer ver más Y volver Perdón De verdad Perdón En serio No pasa nada ¿Vale? Te viste haberme lo dicho antes Eso es cierto Pero Hasta cierto punto Imagino que Tenías Miedo De Bueno Lo que podría haber hecho ¿Qué te lo ha hecho? ¿Qué te lo ha hecho? Mucho tienes que cambiar Como para Que yo me vaya Mucho Mucho Cambiar Cambiar No voy a cambiar No te preocupes ¿Cómo? Cambiar No voy a cambiar No te preocupes Lo sé Daría cualquier cosa por ello Pero Ese es el tema El Llegó un momento incluso Que pensaba Que estabas en fazaza conmigo O sea Siempre te veía mosqueada Y de repente Desaparecías Y cuando volvías Ya no estabas enfadada A ver Cuando estoy enfadada De repente Eso es porque Me voy a cazar Sí No siempre Pero Otras veces Como La vez Que te seguí Fuiste a cazar Y En la segunda vuelta Te veía Te ibas a ir A A ese sitio Da igual Da igual Lo importante es que ahora sé que Bueno Bueno En buenas manos Exactamente No diría Pero Que estás allí Sí Si 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 a manos Te refieres a las tuyas Eso es lo que no Podrías tener Otra Tiendes la mano De un guante rojo Créeme que estoy en un buen guante rojo Y lo entenderás pronto No No te digo que no Pero Por eso te digo Solo ten cuidado Y no mancharte Las manos de sangre Cuando no te vas Porque eso sí Que no se lo perdona Ningún guante Y me da igual Quien lo lleve Vas a ¿Querías seguir hablando de esto? ¿O quieres tomar el aire? Creo que quiero tomar el aire Vale Vamos pues ¿Vamos a la ciudad o al risco? Tengo que cambiarme de rojo Te aconsejo no hacer eso en Blackwater entonces Vamos a dar un rodeo y vamos a Valentin si quieres Si no me cambié de ropa de igual Si esta ropa es normal Que te hice el diario Lo que si te pido el estado Vale Lo que si te pido el destino No lo que si te pido el aire Vamos a ver ¡Suscríbete! A ver si está Katherine. Rascabuches, ¿está Katherine ahí dentro? ¿Está qué? Katherine, Marshall. Eh, no la he visto. Eh, ¿todo bien? Todo bien.